Con la participación de 48 ajedrecistas, se realizó la Olimpíada Regional de Ajedrez en la Coordinación de Deportes del Municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. El evento comenzó el viernes a las 4 de la tarde con la primera de cuatro rondas, en las categorías 14, 16 y 18 años en ambas ramas. Los municipios que compitieron fueron Santa Cruz, Jojocotlán, Oaxaca de Juárez, Tlacolula, San Lorenzo Cacaotepec, Díaz Ordaz y San Bartolomé Quialana. En la categoría de promocionales, participaron 41 deportistas de las Escuelas San Felipe y Coubertin. Cabe destacar que la multicampeona Anastasia López dominó la competencia desde el inicio. Para MVM Deportes, Jair Toledo.